Música Vamos a comenzar con este número de temas de que una especial para toda la banda vainadora de este lugar Iniciamos buenas noches Dice el caballo, la cámara chambira Hoy tenemos una festejada en día de hoy, si señor, para Imelda Ruiz Esta noche, venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia Ya llegó el tono y la cámara chambera, ya presente, venga, vamos a comenzar Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar, venga, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie se quince a bailar Toda la bandera chamberadora, bailadora Toda la bandera chamberadora, bailadora, venga Venga, que retumbe, venga, que retumbe, venga, que retumbe, venga, que retumbe Y el reto es mi perro Y ha ido el toni La cámara chambera, ya grabando Salón coronita, venga Hoy no lo paga, mire, que le doy Para la festejada de la noche Toda la bandera chévere Hoy no lo paga, mire, que le doy ¡Tienes la calle de estopeta! Toda la bandera yo pregunto ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ey! ¡Vamos cantando los dos! ¡A tres! ¡Venga, carretón! ¡Venga, carretón! ¡Venga, carretón! Llegó el más chaval El sonido que retúba perrrrra Soy un gigante verdad ¡No quiero ser! ¡No lo creas! ¡Y el mechizo logrará! ¡Champa! ¡Y el mechizo logrará! ¡Y el mechizo logrará! ¡Y el mechizo logrará! Soy un gigante verdad ¡Como dice! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡A tres! ¡Vamos, carretón! ¡Salón coronita! ¡Venga! ¡Retúba bien, perrrrra! ¡Ay! Toda la que se deciden con los T.P. ¡Lo presenten! ¡A tres! ¡Venga, carretón! ¡A tres! ¡A tres! ¡Cállate con el T.P. ¡A tres! ¡Cállate con el T.P. ¡A tres! ¡A tres! ¡A tres! Vamos todos juntos a bailar Esta noche Llegó el sonido chaneque Yo presenté el sonido chaneque Sonido escenario rumba Sonido deseado son Esta noche Llegó toda la familia a guan Yo llego la Anaí Donde está Marilu Esta noche Toda la gente de Cristo Puebla Vamos con el favor, venga Venga, 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 venga Yo con la gente de Redva Los presentes Toda la bandera es chavetora Toda la bandera es chavetora Esa noche el machamba Ya llegó el machamba El sonido se retoma Perreta O quien sea O lo crea Chamba Pues en especial para Todas las mamacitas del fin mentero Nueva York México Sí, señor Chamba Ya llegó el chifón En la pista grabando Y el chabón Y el chabón Y el chabón Y el chabón Chamba O quien le diría vencerá Su granidad de empezar Para la pequeña Lulú Y el chabón Y el chabón Andale cuchillo Andale lulú Andale cuchillo Andale lulú Esa noche se quita Chamba Chamba O Toda la bandera es chavetora Me la pate Toda la bandera es chavetora Me la pate Chamba O Yo digo Miguel Sánchez Y luego Sonido Mácer Y luego la gente de Webplay Ajá El Crazy Plus La gente de Chicago Y Lulú Allá nos miramos próximamente De regreso Muere son Wisconsin Chamba Ajá El chibón El chibón Muere sonunda Mamá es el paso del gigante el paso del Chambau ajá pan 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 Martínez Chambau 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 haciendo retumbar la estatua de la libertad Chambau 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 No, no se sabe más el nombre esto es más el tema de su fortsidad para toda la banda que hoy está bailando la banda que hoy está disfrutando de este programa si señoras más o menos en esta noche poniéndose adelante por qué sigan y va de nuevo envíos mexicano... bandido